¿Estás preparado para una historia que te dejará sin aliento? Imagina un par de estrellas ancianas, tan antiguas que nacieron cuando la Vía Láctea apenas era un bebé en el universo, y ahora, miles de millones de años después, están aquí, en nuestro vecindario cósmico. Un equipo internacional de astrofísicos, esos guardianes del cosmos, estaba tranquilamente observando estrellas cercanas a la Tierra, cuando de repente, se toparon con un hallazgo que desató escalofríos en sus espinas dorsales científicas. Lo que descubrieron fue un sistema estelar binario, un par de estrellas atrapadas en una danza gravitacional eterna. Pero estas no eran estrellas comunes y corrientes, sino dos entidades de diez mil millones de años, provenientes de los rincones más oscuros y distantes del halo de la Vía Láctea. Imagínalo, estas estrellas han pasado la mayor parte de sus existencias merodeando por las periferias de nuestra galaxia, lejos de la luz de las estrellas que adornan nuestro cielo, y ahora han decidido acercarse a nosotros. Estamos hablando de una enana blanca y una subenana ultrafría. La enana blanca, conocida como VVV 1256-62A, es una estrella que ha muerto, y lo que vemos ahora es su cadáver estelar. Su masa, aproximadamente la mitad de la del Sol, ha estado enfriándose lentamente, una agonía cósmica que ha durado miles de millones de años. De hecho, se encuentra en las etapas finales de su secuencia de enfriamiento, lo que significa que ha atravesado eones en soledad, sin la fusión nuclear que mantiene vivas a otras estrellas. Este fósil estelar es un vestigio de una era en la que nuestra galaxia era joven y violenta, cuando las explosiones de supernovas iluminaban el cielo primitivo y los agujeros negros recién nacidos, devoraban todo a su alrededor. Pero eso no es todo. La otra estrella, VVV 1256-62B, es una subenana con una historia igual de intrigante. Esta estrella tiene una baja metalicidad, lo que significa que carece de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Para los astrofísicos, esto es como un grito del pasado, una evidencia tangible de que esta estrella se formó en los primeros días de la Vía Láctea, cuando los elementos pesados eran escasos en el cosmos. La subenana no sólo es antigua, también está al borde de lo que definimos como una estrella. Con una metalicidad tan baja, es un caso de estudio perfecto para comprender las atmósferas ultrafrías y pobres en metales, abriendo una ventana al pasado remoto de nuestra galaxia. El sistema binario tiene una órbita tan excéntrica que las dos estrellas, aunque están unidas por la gravedad, pasan la mayor parte del tiempo separadas, vagando solitarias en las vastas extensiones del halo galáctico. Pero en su danza cósmica, ocasionalmente se acercan al plano de la Vía Láctea, esa región central donde reside la mayor parte de la masa de nuestra galaxia, antes de volver a perderse en la oscuridad. Es como si estos dos fantasmas cósmicos estuvieran condenados a un ciclo eterno de soledad y compañía, siguiendo una ruta que desafía la comprensión humana. Los telescopios de todo el mundo, desde el imponente Yemen a Isur, hasta el Very Large Telescope en Chile, fueron convocados para investigar esta anomalía galáctica. Y los resultados fueron tan sorprendentes como inquietantes. El profesor Hugh Jones, de la Universidad de Erfurt City, comentó que estos descubrimientos nos ofrecen una oportunidad única para entender el vínculo entre el halo y el plano de la Vía Láctea, arrojando luz sobre cómo se formó nuestra galaxia. ¿Podría esta órbita excéntrica estar relacionada con una fusión galáctica pasada? ¿O quizá con la existencia de un halo interior aún no comprendido del todo? Lo que está claro es que estas estrellas, que llevan consigo el polvo de diez mil millones de años de historia cósmica, han aparecido en nuestro vecindario como heraldos de un pasado lejano, desafiando nuestra comprensión de la galaxia que llamamos hogar. Quizás, al final, no somos más que observadores insignificantes de un drama cósmico, que comenzó mucho antes de que la Tierra siquiera existiera. Un drama que, aún hoy, sigue desarrollándose en las vastas profundidades del espacio, lejos del alcance de nuestros ojos, pero tan cerca a unos cientos de años luz, que en la escala cósmica es tan lejos pero cerca, que sólo podemos sentir una mezcla de asombro y temor ante lo desconocido. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que estas estrellas podrían revelar sobre el verdadero origen de nuestra galaxia?